qué tal amigos y amigas de road running review fijaros la voy a poner bien cerquita para que la veáis y voy a dejaros que adivinéis el nombre de esta zapatilla que mizuno lanza en el mercado de manera por el momento tipo camuflaje tipo prototipo para empezar a dar hype sobre este supermodelo que ya os avanzo que va a estar orientado al entrenamiento se une a esta nueva familia de super zapatillas de entrenamiento que esconden placa en su interior y que están adaptadas seguramente a los más mortales equiparándola con otros modelos quizá de la gama como podría ser la mac x de hoca la supercom trainer de new balance etc zapatillas de perfiles altos tenemos 8 milímetros de drop en este modelo y estamos rondando los 260 gramos con lo cual tenemos un peso bastante contenido seguramente lo más interesante es que media suelo que os contaba incorpora la wave plate y además de ellos la muestro no es de carbono sino que es de nylon con lo cual tiene un poco de flexibilidad y lo otro interesante y creo que es el combo de materiales sobre esta zapatilla es que incorpora este nuevo ojito se incorpora de nuevo el misuno energy next esto es completamente nuevo y este va a ser el primer modelo que lo incorpore en este 2024 otra cosa interesante fijaros el acabado botín que tiene el upper con un nit reciclado a través de distintos materiales utilizando ese tipo de materiales fijaros que no tiene mucha estructura será o nos va a ofrecer esa sensación más tipo calcetín lengüeta elástica tirador trasero en la zona del contrafuerte fijaros el logo de misuno que se imprime lateralmente una zapatilla de perfiles altos zapatilla bien amortiguada para entrenar a diario pero que para muchos ya os aseguro que también os va a funcionar para competición y finalmente en la suela continuidad de material fijaros con el caucho de la propia marca para darnos precisamente ya no sólo buena atracción un correcto agarre sino también que la podamos utilizar para entrenar a diario un modelo de estos que os comentaba que se une a esta larga lista de super zapatillas para entrenar y que creo que puede funcionar a públicos muy distintos incluso corredores algo más pesados que quieran dinamismo en carrera gracias a la placa un tacto distinto con una espuma que es bastante más ligera o baja bastante el peso respecto por ejemplo al energy core de otros modelos y que me hizo uno de momento no podemos decir el nombre guiño guiño yo ya me lo sé a ver si alguien lo adivina aquí en los comentarios del vídeo amigos gracias como siempre por estar aquí nos vemos hasta la próxima 1 2 2 2 2 3 2 3